Dentro del marco del juicio político, que es el tema del momento en el país, estamos conversando vía telefónica con el legislador de Pachacútic, Salvador Quixpe, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estaba, legislador? Buenos días, bienvenido. Qué gusto, Yoconda. Buenos días. Saludos para usted, para Javier, y sobre todo para su audiencia. Siempre a la orden. Legislador, ¿qué va a pasar ahora si es que no hay los votos suficientes para destituir al presidente Lazo dentro de la investigación en el marco del juicio político del presidente como tal? ¿Lo dejarán culminar su mandato en estos dos años que le faltan? ¿O qué va a pasar ahora? No tengo yo esa respuesta, mi estimada Yoconda. Nosotros somos la Asamblea Nacional, pero también tiene la palabra el pueblo ecuatoriano. Nosotros cumplimos ahora con este proceso del juicio político y esperamos que los responsables directos del juicio, que son primero los interpelantes y luego la comisión de fiscalización, hagan bien las cosas y finalmente se emita un informe recomendando el juicio político enmarcado en las reglas preexistentes. Esperamos que sea así y entonces nosotros procederemos en el momento oportuno en el pleno de la Asamblea Nacional. Si esto no es así, a mí me parece que por una serie de errores de los interpelantes, y ahí sí hay que dar nombres y apellidos, son los que se llaman UNES, los que están haciendo y deshaciendo, cometiendo errores tras errores, no de ahora, desde que presentaron el pedido del juicio político a la Corte Constitucional. Y entonces todo esto ha venido como diluyendo el problema o el caso del juicio político. Así que estamos muy preocupados y esperamos que ellos corrijan estas situaciones y le garanticen al Ecuador un informe para que el pleno de la Asamblea proceda en el momento oportuno. Asambleísta, Leonid Asisa ayer en una rueda de prensa manifestó que cada asambleísta que dependan de la estructura del movimiento indígena serán observados y dados seguimiento por si alguno vende su voto a cambio de ministerios, que fue lo que pasó con ese audio que se infiltró por parte de la legisladora Cecilia Velázquez. Pero le pregunto a usted, observar no es lo mismo que exigir nada porque prácticamente se les está exigiendo a ustedes de que voten a favor del juicio político. A ver, primero una aclaración. Cecilia Velázquez no es legisladora. Ella es una dirigente de Pachacuti, no es legisladora. Esto es una primera aclaración. Segundo, nosotros, nosotros, es decir, la Asamblea Nacional en general es una instancia sujeta a observación del pueblo ecuatoriano en su conjunto, de los medios de comunicación, de los colectivos, existen otros colectivos, incluso observatorios del legislativo, es decir, propiamente creados para observar el accionar de la Asamblea Nacional. Lo cual está bien. Si en ese contexto la Conalle también es una observadora de lo que hace la Asamblea Nacional, en buena hora. Lo que nos llama un poquito la atención es mandar un mensaje como de amenaza. Y en eso nosotros no vamos a caer. Nosotros respetamos el rol que cumple la sociedad civil, escuchamos, recogemos esas observaciones, todo eso está bien. Yo mejor invito a la Conalle a que coordinemos. La Conalle y el Pachacuti somos parte de un mismo proceso político y geológico. Incluso tenemos unas estructuras bastante parecidas. Entonces somos compañeros. Fomentemos el compañerismo. Eso es lo que le he pedido. Y yo repito hoy públicamente al compañero Leonidas Issa. Mensajes con una carga de amenaza, de provocación. Eso nada bueno le hace ni para la Conalle ni para la Asamblea Nacional. Así que esas dos aclaraciones, ¿no? La observación, bienvenida de donde sea, pero amenazas y otras cosas nosotros obviamente nos vamos a hacer respetar. Asambleísta Kishpe, ¿cómo está? Muy buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCSG Noticias. Un gusto, Javier. Un gusto también para nosotros. Este miércoles 26 de abril, la asambleísta Mireia Pazmiño presentaba una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado y delincuencia organizada contra el presidente Guillermo Lazo. ¿Qué va a pasar con esta denuncia, ministro? ¿Y cómo se lo analiza desde la bancada de Pachacuti? Lo escuchamos. Bueno, a mi manera de ver es una cortina de humo que está generando la asambleísta Mireia Pazmiño. No olvidemos que la Fiscalía ya investiga un caso por supuesto peculado y algunos otros delitos en el caso Encuentro, que involucra a Hernán Luque, ex presidente del directorio de la empresa coordinadora de las empresas públicas, hoy prófugo de la justicia. Por eso inició la Fiscalía una investigación que se denomina el caso Encuentro. El 16 de febrero presenté en mi calidad en esos días de coordinador de la bancada de Pachacuti, pedí a la Fiscalía por escrito que se le vincule penalmente al presidente de la República en el caso Encuentro por esos contratos entre Flopeg, Amazonas Tankers y una serie de hechos que están alrededor de estos temas. Ya está encaminado esa denuncia en la Fiscalía. Volver a presentar ahora, esto me parece que no es otra cosa más que generar una cortina de humo frente a las denuncias que este rato han sonado duramente, este hecho de que la misma asambleísta Mireia Pazmiño habría elaborado un informe a través del cual se sugiere que continúen esos contratos entre Flopeg y Amazonas Tankers y más tarde esos mismos contratos son utilizados para demostrar el delito del peculado. Entonces, claro que ahí hay una contradicción y lo peor de todo esto, también hay estas pruebas de que esos informes no habrían sido elaborados en la Comisión del Régimen Económico donde la asambleísta Pazmiño es la presidenta, sino esos informes habrían sido elaborados afuera. Incluso hay indicios de quiénes habrían hecho y esas personas, unos señores naranjos, vinculados a las empresas petroleras que están buscando esos contratos. Entonces, por eso es que entiendo el asambleísta Fernando Villavicencio ha puesto ya una denuncia penal en la fiscalía en contra de Mireia Pazmiño hace dos días atrás. Y ayer la asambleísta Pazmiño pone otro ahí también diciendo que el presidente de la República no ha hecho. Claro que el presidente ha faltado, es verdad, pero eso ya está denunciado. Yo más bien le exijo a la fiscalía que avance con esas investigaciones, incluido el pedido que hizo la bancada de Pachacuti de la vinculación al presidente de la República en ese caso penal, sobre la base del artículo 71 de la Ley Orgánica Administrativa. Entonces, estas cosas están pasando. Asambleísta, y por otro lado, y en honor al tiempo, la Fiscalía General del Estado precisamente también ya ha adelantado una audiencia de formulación de cargos contra el asambleísta por Cotopaxi, Peter Calo, se va a llevar en las próximas horas, ha prendido en flagrancia por presunta violación a una joven de 19 años. Vale recalcar que también la bancada de Pachacuti ha exigido ya a la Fiscalía que se investigue esto a profundidad por los hechos que se encuentra ahora mismo el asambleísta Peter Calo. ¿Qué tiene que decir al respecto, asambleísta? Tengo que repetir lo que ya dijimos como bancada. Es una pena, pero al mismo tiempo es irónico ver estas cosas. Dado los hechos, la Fiscalía tiene que investigar lo más rápido posible y a profundidad. Y si se comprueba la denuncia, tiene que ponerse la sanción mayor que la Constitución y la ley señala. No puede ser que estas cosas se estén dando y menos de parte de un legislador. Nosotros, como legisladores, tratamos siempre de hacer las cosas de lo mejor posible. Trabajamos, aunque no parezca, trabajamos entre semana en la Asamblea Nacional. Los fines de semana visitando los territorios, reuniéndonos con la gente. Hace 15 días estuve por allá por el empalme, reunido con los agricultores. El último fin de semana en Zaraguro, en la provincia de Loja, en Suscal, en la provincia del Cañar. Para uno no hay sábados, no hay domingos. Trabajamos todo el tiempo. Y mientras los unos trabajamos de esa manera, que los otros vengan a empañar ese trabajo con este tipo de actos, realmente es irónico. Yo estoy pidiendo, igual que la bancada, que la Fiscalía investigue como debe ser y ponga la sanción que corresponde, el castigo que corresponda, un castigo ejemplar, que sirva no solamente para el legislador, sino para todos los ecuatorianos. Agradecemos al legislador de Pachacútic, Salvador Quixpe, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias también. Siempre a la orden.